Vamos al micrófono, se presentan por favor señores Miguel Ángel López, yo tocó el bajo y un saludo para toda la gente de Aguascalientes y de La Mejor. Eso, muchas gracias Mi nombre es Juan Pablo Torres, baterista de la agrupación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Salas, vocalista y un saludo a toda la gente de La Mejor Oye, contento de estar nuevamente aquí saludando a la gente de Aguascalientes Oye, ahora sí que contigo es Pedro qué gusto de verte ¿Quién más anda? Saludos a La Mejor 93.7 por la oportunidad, yo soy Toño Guitarra de Supersami. Amén Mi nombre es Caciel Muñoz vocalista de la agrupación. A ver, a ver una cosa ¿De qué quince sacaron ese niño? De la portería aquí en frente ¿Ya están todos? ¿Quién más falta que pueda? Mi nombre es Humberto Gallegos, tecladista de Supersami y gracias por este espacio. No hombre, gracias a ustedes por venir a mostrarnos este nuevo material discográfico. Hay una trayectoria impresionante de Supersami. ¿Cuántos años mi querido Pedro? ¿Cuántos años ya de la agrupación? Bueno pues Pues Samy ya tiene buenos latillos trabajando la gente que ya nos ubica, aquí la gente de los clientes que ha seguido nuestra voy a poner por un mentir, tenemos varios años trabajando ¿Qué te gusta? ¿Más de veinte? Pues sí, más de veinte Yo creo más de veinte, por supuesto, ¿no? Claro que sí Yo creo muchas más ¿Más? ¿30? Sí, 30 ¿Más? Todavía Desde que empezamos, bueno, que empezó los posicios más o menos ¿Siempre se llamó Samy? ¿Súper Samy? Sí, Super Samy, el malo que estaban súper pero le grababan en la... ¿Cuántas canciones hay? ¿Quién me puede hablar de eso? A ver, a ver esa sí es Santehuilla que cantaba Javier Solís en aquel entonces y varios Miguel Treviño o sea, pues siempre hemos sido afortunados en que nos han dado canciones o sea, compositores reconocidas Y aquí hay una punta de lanza en este material discográfico que es un tema que pues es actual que está muy bien yo ya lo escuché, por supuesto Ah, muchas gracias Está muy bien interpretado está muy bien este acompañado como se le puede decir está muy bien producido y este antes de que se nos acabe el tiempo quiero que por favor ustedes presenten precisamente esta canción para que la gente de Aguascalientes la escuche Claro que sí esta bonita canción le enviamos para toda la gente todos los fans que nos están escuchando yo soy Martín saxofonista falté y esta bonita canción a nombre de sus amigos Super Samy vamos a a todo a tu favor Esto se llama Amor en el bello Super Samy ¿Ya lo habías escuchado? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué se pareció? Sí, de verdad No, sí sí, sí me gustó de hecho cuando cuando me mandaron la canción por primera vez creo que escuché el teléfono dije, ok ahora voy a checarme en la oficina la volví a escuchar te lo juro que te aburro más de una y otra y otra cosa y me dijo también la señora oye, van a hacer presentación del disco y dije, pues qué bueno porque hace falta esto el que se acerque a los medios el que empezamos a hacer movimientos y este y buscar la manera también que apoyarla empezar a sonarla para que realmente vuelva a agarrar una buena recompensa Muchas gracias Ya escuchando el disco bien completito si escuchas todo vas a ver que todavía hay temas que que tenemos que que vienen unos tres o cuatro cuatro cortecitos la gente es la que no hace lo que decide eso es un disco preparado por trece años hecha el libro teníamos trece años sin grabar ¿sí? y ya ves que ahorita lo que se está utilizando este yo hice una cosa una vez nos prestaron un camión de Sammy para para jugar a ese catécte que es aquí hace como unos diez o seis años ¿te acuerdas? creo que yo me acuerdo sí, sí, sí sí, sí de la que color en la estrella yo guardaba ¿no? sí, sí, sí sí, todo ese camioncito el camioncito a mí me tocó a ti te tocó ¿verdad? sí, es cierto sí, es cierto mordiendo yo yo trabajaba yo me cachochito y todo en mi este yo estaba ya con Arnoldo salí de aquí de Poderosa fue como en el 2000 me fui ya un año luego regresé y entré me dio aquí a Universal y después me volví y como en los dos años ya estoy tratando lo bien y en varios que me ha estado perdiendo sí sí ¿qué? 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 ay Dios mío ¿sabes qué? eh ¿sabes qué? ¿sabes qué? hay que despedirnos hay que agradecer porque ya van las noticias y luego van los del programa ¿sabes? entonces ahorita pues nada más este decir a la gente que lo pida que pida la canción y ustedes quieren decir ¿no? muy bien me parece que va a ser la venta de ellos con el play no nos ayudó llegamos un poquito tarde pero al final de cuentas la gente de Aguascalientes de La Mejor FM ya escuchó este tema ¿y qué le decimos? pues nada más agradecer a ti la oportunidad para saludar a la gente toda la gente que escucha La Mejor FM que me dice dejamos ahí a consideración nuestro disco que ya está a la venta va a estar ya a partir de las 4 o 5 de la tarde ya la van a poder localizar ahí las ofertas ahí ahí van a estar a la venta la gente que quiera adquirir nuestro disco y pues agradecerles un beso a toda la gente a la gente que siga poniendo nuestra música a todos los medios de ustedes a la Selly que nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta esa minijira y claro la señora Josefina porque pues ella nos está echando algo a la mano mi querido Pedro muchas gracias Mike ¿qué más que vas? si no nada más de veras no quiera pasar en este momento en dar las gracias al señor Morales si claro que si porque como te decía si escucho regularmente las estaciones de aquí y me llamó mucha atención lo que hizo por lo damnificado hay algo que comentamos incluso hace algunos minutos entonces es que siempre va a haber gente que de lo bueno saca lo malo y nosotros personalmente la gente que trabajamos aquí muchas personas nos partimos el lomo durante dos días para entregar a esos damnificados y allá hay videos de que lo recibieron nada de gobierno ándale a eso me refería precisamente a que ustedes lo hicieron todo altruista bien hecho este de veras que poder de convocatoria tienen ustedes y felicidades muchísimas gracias y muchas gracias por apoyar a Super Sammy y ojalá sigan pidiendo la canción de Super Sammy Amor en el Face aquí en la mejor eso es naturalmente pues ya lo dijo mi compañero May de veras dar las gracias a todos los que han ayudado en nuestra carrera y naturalmente a todos nuestros fans sigan la huella de Super Sammy claro que sí aquí en la mejor FM eso le pedimos a la gente que solicite el tema ya lo tienen aquí la mejor pídanlo pídanlo y con mucho gusto claro que sí los van a complacer aquí mis amigos perfecto bueno también los pueden encontrar ahí en Facebook para ver las fechas la agenda todo eso saludos fotos lo que ustedes gusten ahí estamos a la orden muy bien bueno les enteramos mucho el tema no ojalá de veras y lo sigan apoyando y este pues ahora sí que gracias por esta invitación hombre con mucho gusto Haciel Haciel verdad fue en el 2001 fue en el 2001 15 años de eso de Sanjatecas el año 8 en el camioncito ahí los tres huevos que teníamos pero se las agradece no hace cuento